Oh, oh, oh Oh, oh Oh Y ahora sigo así Yo pregando por ella Por su beso, lo que no existe en su vida Guadame a la montera Una estrella Es para que sigo así Yo pregando por ella Por su beso, lo que no existe en su vida Guadame a la montera Una estrella Parece todos los días para su lugar Y si son los días que se despegando No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.